¿Querías ver carne? Bueno, mirá lo que te voy a mostrar ahora. Una parrillita, pero a plena. Ni que fuese parrilla, es Argentina, ¿no? Mirá lo que es. Impresionante la parrilla, ¿eh? ¡Wow! Espectacular, espectacular. Como que estarías en Argentina. Bueno, mirá, tenés un... o acá un amigo que se está cocinando, un hincha de boca, dirían mis amigos de River. Mirá el cochinillo, el perquillo, el chanchillo, o como quieras llamarle, ¿eh? Tenemos ensaladas, tenemos un parque temático. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos por este lado, ¿eh? Vamos por aquí para ver si podemos, bueno, los barriles de cerveza, ¿no? Barriles de cerveza que se están preparando porque esta fiesta va a dar para mucho. Ni que estarías en las fiestas patronales de nuestra querida Argentina, ¿no? No, aquí estás en la fiesta de San Isidro, gente compartiendo el lugar. Cada vez menos, ¿sí? Cada vez menos lugar. Porque obviamente esto se está colmando y a la noche esto explota, ¿eh? Explota. Mirá qué bonito, gente de todos los lugares, ¿eh? Muy lindo.